Música Les damos la bienvenida a este proyecto de Supernova denominado NOVACAMP 2019 La visión de un país que quiere empoderar a la juventud y entendamos que es el talento, que es la innovación, que es la motivación de los jóvenes la que puede transformar el país Estamos en Medellín, en el Jardín Botánico, con apoyo del Parque Explora, con más de 500 jóvenes de todo el país en el primer NOVACAMP NOVACAMP llegará a todo el territorio nacional, son espacios para trabajar robótica, para trabajar arte, para entender que la ciencia y la tecnología e innovación son básicas en realizar sus sueños, en definir cuál es el camino profesional El NOVACAMP es un campamento en donde ponemos a prueba esas habilidades para crear cosas nuevas en equipo En esta experiencia la idea es vivir un proceso que aspiramos se replique varias veces en el país Y que esos campamentos sean encuentros creativos de innovadores, de científicos, de hacedores que se encuentran a crear cosas nuevas ¡Que comiencen los retos! En NOVACAMP me parece muy importante ya que les enseña a los jóvenes diferentes cosas, diseño robótica, software, audiovisuales Me parece que eso es muy importante para el futuro de todos En cada reto nos enseñan algo nuevo, algo que nunca habíamos visto Yo desde pequeño también soñaba con estudiar ingeniería de sistema y ingeniería electrónica Entonces cuando me dijeron que en este campamento íbamos a tener experiencias relacionadas con eso Dije enseguida de una